¿Sabías qué es el Boxing Day? Es una fiesta inglesa que se celebra el día después de Navidad. Como box significa caja, se cree que el nombre Boxing Day se refiere al día en que hay que limpiar la casa de las cajas y envoltorios de regalos, pero en realidad su origen es mucho más antiguo. En la Edad Media los nobles entregaban a sus sirvientes cestas o cajas con comida que había sobrado del día anterior. También les permitían tomarse el día libre para visitar a sus familias, puesto que habían pasado la Navidad trabajando. Desde entonces el 26 de diciembre es fiesta nacional y no se trabaja, aunque últimamente las tiendas han empezado a abrir antes para empezar la temporada de rebajas. También es tradicional que se celebra en eventos deportivos y partidos amistosos. En Inglaterra e Irlanda se juega al fútbol y al rugby, en Australia al cricket y en Canadá al hockey. También es el día en que se celebra la carrera de caballos del rey Jorge VI. Pero la práctica más interesante es la de los países africanos de habla inglesa, como Ghana o y Tanzania. Allí el Boxing Day se celebra con un torneo de boxeo.